Hola mis queridos amigos como están sean bienvenidos una vez más a este nuestro canal de cocina y el día de hoy aprenderemos a hacer este delicioso pan esponja en sartén es muy fácil, es muy económico, es delicioso, ideal para hacer algún pastel, algún postre que ustedes gusten yo hice con este pan el pastel de isla que se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan y lo chequen así es que pues acompáñenme a ver todos los ingredientes que vamos a utilizar solamente necesitamos de utensilios un sartén, no necesitamos horno, no necesitamos nada más que un sartén con tapa y acompáñenme a ver los ingredientes lo que estoy utilizando son 5 piezas de huevo, 2 tazas de harina de trigo, 1 taza de azúcar, 1 taza de leche 1 cucharadita de polvo para hornear, 1 cucharadita de vainilla, es el saborizante que ustedes gusten y esos son todos nuestros ingredientes, la verdad es que son muy poquitos, así es que vamos a ver el procedimiento lo primero que tenemos que hacer es en lo que es con la batidora vamos a poner todos los huevos sobre un recipiente y vamos a empezar a que estos huevos empiecen a mezclar ¿cuánto tiempo tenemos que batir? tenemos que batir a velocidad media hasta que más o menos cambie el color del huevo que es más o menos como blanco, entonces así vamos a seguir batiendo aproximadamente son de 10 a 15 minutos batir a velocidad media para evitar que se caliente su batidora ¿para qué es esto? para que nosotros ahora no hagamos el separar las claras de las yemas y el procedimiento sea más tardado, entonces el levantar lo que es el huevo por completo nos va a ayudar cuando ya está así sacando burbujitas como lo están observando hay que agregarle el azúcar y seguimos mezclando les quiero mostrar, miren ya como ya cambió lo que es la coloración de los huevos entonces aquí ya es momento de agregarle los demás ingredientes si se dan cuenta se ve como blanco, entonces esta es la mezcla perfecta y vamos a ir agregando poco a poco el resto de los ingredientes aquí voy a ir agregando, alternando, recuerden que la leche con la harina de trigo se va alternando poco a poco como es un pan esponja no requiere de aceite ni de mantequilla entonces aquí lo vamos a ir agregando poco a poco y vamos a seguir mezclando hasta obtener nuestra masa deseada entonces con mucho cuidado voy a agregar la harina de trigo que previamente yo ya mezclé con el polvo para hornear o bien conocido como royal entonces ahora aquí lo voy a agregar y recuerden ayudarse de la palita un poco para que no al momento de empezar a batir no pase que se empiece a volar toda la harina de trigo por todos lados entonces ponemos un poco de la mezcla de harina de trigo después agregamos un poco de leche y así hasta terminar con estos ingredientes es muy fácil de realizar, es delicioso este panecito y es más fácil que el pan esponja que regularmente hacemos lo que tenemos que hacer es incorporando poco a poco de manera envolvente recuerden que al momento de ponerles aire con la batidora a el huevo es por eso que cambia la coloración entonces ese aire que nosotros le pusimos no queremos que lo pierda entonces vamos a ir integrando así poco a poco y que vamos a utilizar es importante utilizar un sartén de teflón el que ustedes gusten en la parte de abajo hay que ponerle un comalito y vamos a hacer la temperatura baja y aquí le puse un poco de mantequilla para evitar que esto se pegue cuánto es, pues nada más un pedacito y abajo tiene un sartén o pueden ponerle algo para evitar que el calor llegue directamente cuánto tiempo vamos a poner aquí nuestra mezcla va a ser durante 30 minutos a fuego muy bajito y tapado ¿para qué? para que al momento de que conserve el calor se coza nuestro pan y así de fácil nos va a quedar bueno amigos, pues transcurrido este tiempo de que agregamos la mezcla les quiero mostrar aquí ya quedó mi pan ahí se puede ver el vapor si quieren vamos a hacer la prueba del palillo si sale limpio quiere decir que ya está si se dan cuenta yo estoy ocupando un sartén que aproximadamente tiene de diámetro 26 centímetros si tú quieres que te quede un pan más alto te recomiendo que ocupes un sartén que tenga unos 24, 20 centímetros de diámetro y miren la verdad es que ya quedó queda muy bonito queda muy esponjoso recuerda que si te gustó este video no olvides suscribirte regalarme un me gusta compartirlo en tus redes sociales y vamos a ver ponerme en los comentarios cuáles recetas quieres seguir viendo en este tu canal de cocina así ya nada más déjalo enfriar y lo puedes utilizar perfectamente para un pastel de tres leches yo lo utilicé para el pastel de la isla grandes bendiciones gracias 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 gracias